Venir a mi Por dentro me das lo que quieras Por fuera son de 3 a 4 pasados Esos son unos gavilanes En 3 le pruebas Pues raspando mis magueyes Ya tenias un kiotito tambien Porque el culte es para los hombres Y el agua para los huelles Para que se mida el gol Es que no hay un alimento Para los cuerquitos Que engordas No sale Ese te lo llevas a los cuerquitos Hay rico pulquito blanco Curados de los mejores Y esto que el otro Salucita primo Y echame otro curado compadre En los concursos del pulque Siempre soy de los mejores Tratandose de curados Llevo de varios sabores En los concursos del pulque Y lo de los más que me ha dicho Hay un saludo Es que no hay un alimento